Estás escuchando el chiste de la política. Hace rato que en este canal estamos siguiendo el desarrollo del espacio riesgo, ¿cierto? Como centro estrella del gobierno para realizar labores de apoyo sanitario a los hospitales, ¿cierto? Durante la pandemia. Pero, 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 a poco andar de este buque, este buque de piñera, empezó a hacer agua, se empezó a hundir. Partiendo con el sobreprecio de arriendo, que ya es un hecho, se pagó demasiada plata, también los contratos dobles ilegales que generaban dos cobros por las mismas prestaciones. Eso lo dijo el contralor general, ¿cierto? En septiembre. Luego, a principios de diciembre, apareció en la tele el general, el gerente general de espacio riesgo, contando que había denunciado al ministerio de salud porque no le pagaba la deuda. Deuda, que según el espacio riesgo, era de cuatro millones de dólares, alrededor de dos mil novecientos millones de pesos. Ándate, cabrito. Y esta suerte de funa pública que hizo espacio riesgo sirvió, porque ya a mediados de diciembre, el ministerio de salud anunció un acuerdo, un acuerdo de pago con espacio riesgo, pero por cuatrocientos millones de pesos menos. Se bajó un poco la tarifa, así que quedaron todos felices. Parece el final feliz de todo este tema del espacio riesgo, ¿cierto? Pero, 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 no. Porque el día de ayer, jueves, se votó el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Sí, pues, había una comisión investigando esto, una comisión de diputados. Ya lo habíamos comentado acá en el canal, ¿eh? Ojo ahí. Bueno, resulta que los diputados decidieron con setenta votos a favor que espacio riesgo no cumplió con su fin, que era descongestionar el hospital San José, lo que te decía al principio, ¿cierto? Prestar apoyo a los hospitales. Bueno, la Comisión Investigadora concluyó que las autoridades sanitarias del momento prefirieron todo tipo de alternativas tendientes a otorgar prestaciones a recintos privados transitorios no habilitados debidamente para la población, en vez de invertir en el mejoramiento de la infraestructura pública. O sea, en el fondo prefirieron mandarle gente a las clínicas privadas, ¿cierto? Habló sobre esto la diputada Carol Cariola, del Partido Comunista. Ella dijo que se hallaron dobles pagos a través de los contratos establecidos. Lo mismo que dijo el Contralor, ¿cierto? También habló la diputada Maite Orsini, de Revolución Democrática. Ella dijo que espacio riesgo fue parte de una estrategia sanitaria fracasada y cuestionó también el costo que conllevó. Bueno, con esto entonces, con este informe, se instruye la realización de sumarios e investigaciones administrativas al interior del Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales también y el Servicio de Salud Metropolitano Norte. O sea, todos ahí van a ser sumariados. Asimismo, este informe le pide al Tribunal de la Contratación Pública su más pronto pronunciamiento respecto de la legalidad de los contratos y del proceder de las autoridades involucradas. ¿Ah? ¿Qué tal? Espacio riesgo, finalmente se llevó su platita igual. Y al parecer, lo que va a pasar es que van a rodar cabezas en el Ministerio. Este es otro chiste más de la política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!